Quirol, Salud y MotoGP te desean una feliz Navidad. ¿Cuáles son tus deseos de Navidad? Mis deseos de Navidad son pasar tiempo con mi familia. Ser feliz y salud para mi familia. Estar con los míos y disfrutar de comidas, cenas y estar todos juntos. Que mi familia tenga toda la salud del mundo. Disfrutar con mi familia y preparar bien en 2022. Salud para todos y felicidad. Pasar una feliz Navidad con mi familia y disfrutar en todo momento. Quirol, Salud y MotoGP os desean una feliz Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! De Riquero y Salud, Dorna MotoGP os deseamos una feliz Navidad y un año 2022 lleno de esperanza y de éxitos.